Porque antes del junte de Anuel y Yailin, ya Alessandra, ya había una historia de que... Sí, no había una historia de que... Se dice que en la separación, pleito, en lo que sea que tengan... O el bulto. El bulto que tengan Anuel y Yailin. Supuesta y alegadamente. Hay una tal Alexandra, que puede ser colombiana, venezolana, dominicana, pero se lo quieren atribuir a una Alexandra que es dominicana. Ajá, ya. Figuras públicas y pocas Alexandras, y uno se ubica en algunas que están aquí. Entonces dicen que ella es la que se está metiendo en el medio, se metió vía DM y cogiéndose a Anuel. Lo más preocupante de todo este surgimiento de noticias acerca de Alexandra es que, de verdad, yo pensé que su único problema era con la obsesión con la cirugía y demás. Pero ella tiene un problema ahora con los tigres y ella lo quiere coger todo. Un contenido más, de verdad, pero más, pero con más calidad de Adonis TV Show, que es nuestra meta. Me encanta siempre más. Y quiero en esta apertura de este espacio darle saludos. Me dijeron, me mola. Ay, va a cobrar. Mira, los peluqueros de New York. Ay, espérate. ¿Cómo que llaman los peluqueros? Los peluqueros. Riverdale. Riverdale. Dígalo ahí, dígalo ahí. No, pero son otros. Pero saluda el hermano. Pero el hermano que es de nosotros, usted lo coge. Puede que se nos paga lo que pagan todos nosotros. Al compadre Heriberto. ¿Quiere que lo salude? Sí, sí. Saluda al compadre Heriberto, hermano mío, de sangre. Que no manda nada. Que padre manda. No manda nada. Él manda cariño. Ah, que si yo digo chico, usted de una vez manda algo. Ah, ya. Que no mande Heriberto, pero chico manda. Y el día que el chico no mande, también lo digo aquí en el aire, diario, una mención que no manda. Pero Heriberto es profesional de la barbería o un enganchado? La crisis. No, el estudio, el estudio. Ah, ok. Porque allá en Nueva York hay mucha gente enganchada. Oye, mi hermano estudió peluquería, ¿qué le llaman? Estilismo, ¿no? Estilismo. Estilismo, se va a p***o. Entonces, la crisis lo aceleró. Lo aceleró. Acelera que aprenda más rápido. Sí. Ok. Entonces ya él está estable, tiene una peluquería en Riverdale. ¿Dónde? Riverdale. Riverdale. Allá en Manhattan. Todo el mundo va a ir. Manhattan o Manhattan. Manhattan. Manhattan, sí, Manhattan. Tú te tragas una letra ahí. Esa diáspora que no ve viejo, ¿eh? Dale la gracia. Espérate. Y lo saludo. No, espérate. No he terminado los saludos. ¿Por qué? ¿Cómo estás adelantado? O sea, que con ese camino diáspora fue que me examinó a mí, don Jesús. ¿Cómo se llama? Dios mío. Mi profesor de locución. Jesús Nova. Jesús Nova. A don Jesús Nova. Un abrazo y pronta recuperación. Que ya sé que está bien. Un abrazo. Con esa palabra fue que me examinó don Jesús. Con la diáspora. Terminando con los saludos de los peluqueros allá de New York. Ahí está Brian. 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 Para ti. Para Eduardo, peluquero. Francis, peluquero. Máximo, peluquero. Wilmer, peluquero. ¿Y Wilmer se metió a eso? ¿Cuáles son los peluqueros? Salúdame ahí al nene. Di nene. El nene. Y di chichi. Dale, solta el problema. Al nene. Al chichi. Que pelan a Donnie gratis. De gratis. Es de allá afuera. Es como. Cuando tú estás allá. Con qué palabra a mí me evaluaron a la escuela de locución. Ajá. Con tentáculo. Tentáculo. Te tentaron. Te tentaron. A ese público. A ese público que se suscriba. Que le dé like. Que comente. Que ayer en un video que tuvimos. Te acabaron. Pero te alabaron. Me importa. También critican a Mamó. La masa. Que no se calle esa boca. Gran vaina. Y tú tienes tiempo leyendo comentarios. Yo leo los comentarios de mi público. Yo leo. Todos los comentarios de mi público. Los leo yo. Mi peluquero en Providence. Que sí me pela gratis. Es mi hermano Quillo. Que es el esposo de Giselle. De exclusividades. De exclusividades. Sí. Quillo. Me quilla mi mente. Pero me pela gratis. Así que. Adrien. ¿Le gustó ese público? La envidia. Se te notó. ¿A mí? Sí. No. Lo que pasa es que yo estaba hablando. Tratando de pertenecer. Arrojando luz. Arrojando luz. Y pusiste un huevazo ahí. Dice 25 mil dólares. Te pasaste. Bueno. Eso fue lo que investigué. Y me dijeron. ¿Qué digo? Ya se terminó. Llevando de lo loco y de este. Dale. Yo quiero entrar a un comentario serio. O un llamamiento serio. ¿Serio? A los artistas merengueros principalmente. Más a que merengueros. Sí. Dale. Que cojan este llamamiento del Internacional Mamola. Mamola. Y lo tomen en serio. Más a estoy en serio. ¿Y tú ya fue esto? Tiene que estar Rubi Pérez ahora revolcándose en la cama. Usted diciendo que este hombre es merenguero. Por Dios. ¿Y qué es lo que más hace? Artista. Le está faltando el respeto. No. ¿Quién lo dice? Yo soy artista. Señores. Ustedes están contaminando este comentario. La necesidad de darle serio. Serio. Lo acabaste en Mayimbe ayer. Ajá. Pero se me decía acabarlo. No. Te pasa. Miren. Miren. Lo que está pasando últimamente que yo estoy viendo. Yo sé que ustedes lo están viendo también. Sí. ¿Qué vemos? Se reflejan. Estoy hablando serio. Cuidado con los chicos. Ahí no empiecen con eso. No. Es verdad. Déjelo hablar. Mira. Anclándome. Apoyándome en cómo está la salud de Raulín Rosendo. Ajá. Sí. Rosendo. Que están pidiendo por la salud de él. Sí. Por la forma de cómo se han manejado todas estas estrellas en los tiempos pasados. Sí. Sí. Que pueden ser pacientes. Ay. Contaminar su sangre. Mira. Es duro. Yo vi a Sandy Reyes últimamente que le hicieron una entrevista. Una leyenda de la interpretación del merengue de calidad. Cuidado. Que están hablando de... Cuidado. Sandy. Cuidado. Sandy Reyes. Ay. Sandy Reyes. Sandy Reyes. Es un legado. Un legado que ha dejado. Que ha dejado en la historia del merengue. Oye. Que se han ido muchos merengueros de calidad. Por la vaina. El polvito ese coño. Que lo prohíbe embuste. Los gobiernos viven de esa vaina todo. Principalmente de Estados Unidos. Masa que viaja allá en Pensilvania. Philadelphia. ¿Qué masa consume qué? Hay zona. El señor está haciendo un comentario serio. Oye. Déjalo quieto. Que le voy a tirar el polvo. Para añadirlo todo sagrado para allá. Oye. Usted tiene mucho que no tire un polvo. Sí. Pero mucho. Mucho. Ni de eso. Tú sabes lo que es uno hablando de cosas. De un punto tan delicado. Sí. No. Masa. ¿Fajemos lo mismo? Masa. De las personas que están cayendo. Y que se han dañado su legado. Pero lo que pasa es que también hay muchos merengueros. Que deben unirse y decir. Yo consumí. Ya no lo hagas. Una campaña en televisión. Una campaña si quieres decir. Porque así a lo nuevo. Haga usted la campaña. ¿Cómo es? Yo consumí. Ya no lo hagas tú. Ok. Algo así. Se pondría a Fernando y Alex Bueno. Como protagonista. Y otros también. Que no lo dicen. Otros que no lo dicen. ¿Quién estuvo y salió de ahí? Bueno. Dicen por ahí que Toño. Toño. Y Toño la metía. Oye. Pero Toño estuvo y salió. Toño sigue. Toño no. Toño sigue. Claro. Pero vean. No. No ha salido. Un batecito. Un batecito. Es lo que se administra bien. Es lo que se administra. Cuando él está en el camarero. Es mejor que muchos que no meten. Un papi. Toño es mejor que muchos que no meten. Toño es muy duro. Toño es muy duro. Y Toño se va a dar su su parte. Pero él está miyo favorito. La gente tiene derecho. El y Sergio Vargas son mis artistas favoritos. La gente tiene derecho a reivindicarse. Es más. Toño es tan tal que respeta tanto a su gente. La gente que lo va a ver. Que cuando él está en el camarero que va a tocar. No deja pasar a nadie. Sí. Para que nadie lo vea. Sí. Tú lo veas a Manolo. Que él se estaba metiendo una vaina. Y no dejan a meter a Manolo. Por eso. Para cuidar a Manolo. Que Manolo anda dando agua en todos los sitios. Manolo con esa nariz se mete eso. Se mete la de un año, Toño. Pero es una falta de respeto. Usted decir eso. Porque yo creo que ya Toño no es día. Y lo único que no se puede hacer en la vida es ex. Pero después ex fumador. Ex fumador. Ex mujeriego. Ex mujeriego. Sí. Tú no conoces a gente que se han salido de la... Conozco que se han salido de la... ¿A quién? Sí. En Telemicro hubo uno que se salió. ¿Cuál? Ah, va. Tú dígame tú una vaina de Telemicro. No, no, no. Yo compartí con él allá en el estudio. Que él trabajaba ahí. Pero se fue de Telemicro, ¿verdad? Sí, se fue de Telemicro. Ah, claro. Porque sabes que la condición... Sí. Es cuándo es esa. Para tú estar en Telemicro. Tú ves, Enrique Crespo se salió. No, no, Enrique. ¿Verdad? Sí, ya Enrique renunció a... Ahora... No, es verdad. ¿Enrique? Ya Enrique está detrás de la mujer y ya. Ya Enrique no... Sí, para cobrarle a la mujer que le bebe. Sí, mínimo. Porque... Para cobrarle a la mujer que le bebe. Pero tú estás loco. Masa, tú sabes que... Usted te... Pero a Enrique le gusta más un... ¿Qué comer? Masa, porque... Le encanta. Masa, y Enrique tuvo una... Masa, tú lo sabes, viejo. A Enrique no le gustan los... A Enrique le gustan las... Ah, bueno. Sí. De mujeres. No, de hombres. Masa, el último video que Enrique rodó fue... Ahora... Y el hombre que esté con Enrique... Vamos a buscar... Y David tiene una manguera. Una manguera. Que te gozaste ese video. Fuiste tú que lo mandaste el grupo, la vez. Es verdad. Te lo gozaste. Y vino y dice enseñando... Pero mira a los detenidos. Mira cómo él usa la boca. Mamá, no lo mandó. Y dijo, diga, ¡ay, esa manguerilla! Ey, tú tienes familia, viejo. Estos tigueros no respetan aquí. Lo que pasa es que en ese momento... ¿A quién le da Enrique? No, le da mía. Ah, le da. En ese momento él pertenecía a dos plataformas a la vez. A esta y a la de Wilson. Ah, sí. No sé cómo él pensó que lo había enviado a la de Wilson. Ah, ya, ya. Ahí se gozan eso. Sí, loco. Abre, yo me sorprendo con lo de Masa. Masa ha tanto tiempo en Telemicron no ha salido... Mara Sasa. Ha sabido hacer... Que usted sepa. Que usted sepa. No hable por todo. Yo me administro bien. Que usted sepa. Porque mira... No hable por todo. Masa se ha visto... No hable por todo. Masa se ha visto mucha vaina ahí, carajo. Sí. Este viejo, ahí tenemos... Digo, espera, que la señorita aquí... Un jefe suyo fue que entrenó un estudio con una muchacha. Ah, sí, sí. En el pasillo ahí. ¿Y se hace eso ahí? Le iba a contar el trabajo. Sí, le iba a contar el trabajo. Es un saludo a Rubio Chay. De verdad, yo siempre... ¡Qué palomo está ahí! Eso sonó mucho eso. Diga usted, daña. Yo siempre... ¿Qué pasó? Puedo hacer ahí una aclaración. Ustedes que fueron de Telemicron. Un llamamiento. Un llamamiento. Yo soy de Telemicron. Aunque me saquen hoy de Telemicron. Porque yo... Yo amo a Juan Ramón Gómez Díaz. Cuando yo... Atención, Rosy Palma. Atención, licenciado. ¡Póngame aquí, coño! Yo amo a Juan Ramón Gómez Díaz. Aunque me saque hoy... Sí. Mírame. Aunque me saque hoy... Amo a mi jefe. Sí. Si te hacen lo mismo que me hicieron a mí... ¿Se le acaba el amor? Cámbiale. Se le acabó el amor. Cámbiale la versión. No, hombre. ¿Por qué, Masa? Porque cada vez que se hace un tollo allá... Ya Villalobo no está ahí. No, 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 no. Ya Villalobo no está ahí. Que dicen... ¿Tú crees que yo soy Rubio Charly? Yo que soy nuevo en esto. Dicen eso. Si dicen eso, no entienden. Ustedes son una falta de respeto a todos. Porque si hay una persona preparada, capacitada... Era Leonardo Villalobo. Lo que pasa es que ustedes nada más están acostumbrados... A venir a los programas, sentarse, hablar y pararse... Sin ninguna producción. Este tipo llega con conceptos... No maltraten a Masa sí. Con ideas de producción y a ustedes les afectan. ¿Y dónde están? Es una figura. Masa es una figura hoy. Él no lo fueron. Él se tuvo que ir. No, lo forzaron a ir. No, él se fue. Eso es verdad. Él se fue. Él se fue. Y tenía... Tiene una magia. Ustedes lo que tienen es que prepararse. Él tiene calidad. Cualidades profesionales, personales. Sabe hablar. Sabe convencer y sabe engañar en el contexto. De que... Lo tiene todo. No, no, no. En el contexto positivo hacia él. Sabe vender cosas que no vende. Que no hace. O sea, Villalobo es un... El genio de... Del bien. No quedes bien del día. Cuidado. El genio de vender sueños. Ah. Y es un tipo profesional y me cae bien. Mi gran amigo. Pero es un maricón. Tengo mucho maricón. Cuidado. Mi hija para Villalobo. Vamos a cambiar, señores. Aunque mañana llegue y me saque. Que te va a sacar. Señores, como... Que tú casi estás fuera también. Canales de Gomedía. Eso no es Villalobo. Ni es mío. Mándales de los Gómez. Señores. Y manda Juan Ramón Gomedía. Deja de lamber, masa. Que tú estás lambiendo demasiado. Es para coger esos pedazos y mandarlo tú. Sí. Cogerlo de ahí. Mira, suengador. Estoy ahí. Yo pensé ya que para estos tiempos ya. Alessandra ya no iba a aparecer de nuevo. Ella nos dio una pela larga a nosotros. Oye. Nos dio una pela. Tú recuerdas, viejo. A Messi otra que yo te decía. ¿De qué se va a hablar ahora? Y yo, Alessandra, viejo. Alessandra. Alessandra pintó el pelo. Sí. Pero lo más preocupante de todo este surgimiento de noticias acerca de Alessandra. Es que de verdad. Yo pensé que su único problema era con la obsesión con la cirugía y demás. Ajá. Pero ella tiene un problema ahora con los tigres. Ella lo quiere coger todo. No, no le queda de otra ya. Te consta eso. Tiene prueba. Claro. Mira, ese bochinche que está armándose ahora, que se armó con Yailin y Anuel. Ella está involucrada ahí. Manejen el nombre nada más. Sí, sí, sí. Para que no caiga preso. Óyeme. Oye, ¿qué pasó? Ella fue la protagonista del problema. No, no, no. Se dice. Va por ahí. Se dice. Oye, ¿qué pasó? Debe plantearlo de esta manera, por favor. Arreglalo, arreglalo. Para evitar. Se dice que en la separación, pleito, en lo que sea que tengan. O el bulto. El bulto que tengan Anuel y Yailin. Supuesta y alegadamente. Hay una tal Alexandra. Sí. Que puede ser colombiana, venezolana, dominicana. Pero se lo quieren atribuir a una Alexandra que es dominicana. Ajá. Ya. Figuras públicas y pocas Alexandras. Y uno se ubica en algunas que está aquí. Entonces dicen que ella es la que se está metiendo en el medio. Se metió vía DM y cogiéndose a Anuel. Se dice. Se dice. Por ahí. Se dice. No, no. No es que se metió. Porque ella antes. No, no. Espera. Aclarar. Porque antes del junte de Anuel y Yailin. Ajá. Ya Alexandra ya había una historia de que. Sí. Ahí no había. No, 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 no. Sí, cuidado. Viejo. Eso debe haber que participar en un video. Un video de Anuel. Es por ahí que viene la vaina, viejo. Aquí no se puede hacer nega en este país. Fue que Anuel se la comió. ¿Qué tanta vaina? No joda. Hablé claro. Se la comió. Se la comió. Pero entonces. Anuel es un **** alegre. Eso fue. Antes. 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 De que se juntaran él con Yailin. Fue en el video la vaina. En el video que se. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que eso ya había terminado. Supuestamente había terminado ahí. Pues ahora ellos dando junto a Anuel y Yailin. La dominicana. O sea que Yailin es dominicana. Y comenzó a buscar en el celular a Iván. Y encontró una conversación reciente de ellos dos. Y ahí se armó un tremendo reperpero. ¿Qué decían? ¿Qué te digo? Ahí se armó de todo. Entonces él se molestó a Anuel con Yailin. Por esto. Porque lo considera una actitud un tanto ignorante de su parte. Se va revisando el celular ajeno. Eso es de su marido. Ajá. Pues entonces ya tú sabes. La mandó que se vaya de su casa. No. Sí. Tú estás ahí adentro. Hay que dejar en eso. Este habla como que limpia. Entonces Yailin ahora quedó sin pito y sin flauta. Está informado de lío. Está informado de problema económico. Y pa' colmo di que embarazada. No. Déjame explicarte este caso. Pero se quedó con el perro por lo menos. No, espérate más. No, con nada. Muchos borregos creyeron que Yailin había coronado con Anuel. Sí. Viejo, está cayendo viejo. Dicen que la jipeta. Le regaló una jipeta. Dicen que una caja. Mentira. Mentira. No le puso nada a nombre de ella. Nada. Incluso la casa de donde estaba viviendo la mamá de Yailin es alquilada. Es alquilada. Un león. Que se había dicho como que se la había contado. Pero espérense. Pero Yailin tiene cuarto. Pero Yailin que ha hecho en su madre vida para tener cuarto. Es que tiene cuarto. Es Anuel. La mamá, la hermana, los tíos. Todo el mundo puede estar siendo limpia botas. Pero Yailin tiene cuarto. No se le ve, no se le nota. Porque si tú tienes una pareja, tú tienes que poner bien a tu pareja. Mentira. Y usted que me da la p***. Usted está loco. Es la que me da mi la p***. La p***. Usted que sea hermano. Váyase al p***. Tú no crees más. Váyase al p***. Es una vaina. Más a la comisión. Te estaba chequeando. Ay, es de la comisión ese m***. Más a la p***. Óigame bien. Más a la p***. Más a la p***. Por eso es que está súper negatino. Por eso es que el programa ese no existe casi. Oye, Ayer me está levantando con una alarma. Oye, viejo. Lo que pasa es que en este país es un lío. O sea, aquí estamos como si Dora. Si se lo gritan y se lo sacan, llora. Ajá. Entonces, eso de... Eso es una chelcha. De nos estamos cayendo como borregos. Eso van a promocionar un álbum, un tema. Tú crees que este era la... Yo creo que ese día no... Sí, sí. No, no, no. Pero Anuel sacó un disco. Sacó un disco, Anuel. Ayer, antes de ayer. Te busco el disco. Ojalá te despegue el disco. Y ella la subió. Esa ruptura ha dejado... Ella lo subió. Ella misma. Ha dejado más de 400 mil pérdidas de dólares. De dólares en pérdidas. ¿Dónde? Esa ruptura de... ¿Todo de Booking Island? No, pero me llegan las informaciones. Ey, esto tigre. Ey. Me llegan. Por los 25 mil dólares le iban a matar. Y mira ahora. Me llegan los datos. No había gira vendida con Yailin y Anuel. Vayan así. ¿Qué gira el coño, viejo? No, porque ella es artista. Ella, ella lo canta. Pero ella misma también. Digo, ella vocea. Ella misma también. Hasta par de picoteos se le cayó. Vienen álbum. Se le venció de mí. Vienen álbum. Y estamos nosotros cogidos de borrego hace rato ya. Ahora yo voy a decir la verdad. No creo. Sí, sí. Déme decir la verdad. Ese rabito de Yailin. Es una promoción fuerte. El rabito de Yailin le salió caro. ¿Qué? ¿Por qué? Ay, ¿tú sabes cuánto gastó? ¿Tú sabes cuánto gastó ahí de Anuel? Le fueron unos cuartos a Anuel. ¡Mamoo! Anuel por estar de chiquitos hartos de hobo. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Muchas, muchas loquitas ahí! ¡Hoy yo! ¡López en la boca! ¿Qué? ¡Ey! Ese tipo está alterado. Llévatelo. Él cree que está allá en la casa del perro, ¿eh? Él cree que está allá en la casa del perro, ¿eh?